Reza por el credo que te da Reza por un mundo de paz Reza por las madres que velan Por los niños que sueñan Un mañana feliz Reza por los novios que aman Por aquellos que esperan Un huevo a amanecer Y que tu ruego detenga la mano ambiciosa De los que ciegos pretenden Sembrar el dolor Reza que tus ruegos se enreven A los cielos viviendo Por un mundo de amor Reza por los novios que aman Por aquellos que esperan Un huevo a amanecer Y que tu ruego detenga la mano ambiciosa De los que ciegos pretenden Sembrar el dolor Reza que tus ruegos se enreven A los cielos viviendo Por un mundo de amor Por un mundo de amor Por un mundo de amor Y que tu ruego detenga la mano ambiciosa Y que tu ruego detenga la mano ambiciosa Y que tu ruego detenga la mano ambiciosa